La primera opción para presentar el libro El Madrid Roca Gallery Dicho esto Si veis Que os apetece tuitear Nosotros os animamos Podéis usar el hashtag Arquieficiencia Y entre todos los tweets Que se tiren durante la sesión Al final sorteamos Un par de libros Entonces El programa va a ser Primero van a aparecer aquí Tres amigos Que queremos mucho Y que teníamos muchísimas ganas De que hablasen unas palabras Y luego Intentaremos dar nuestra visión De lo que ha sido el libro Cómo ha nacido el libro Y lo que creemos Que aporta el libro Entonces sin más rollos Vamos a pasar aquí A que Eva Chacón De Bonsai Y Pacho Camino Nos cuenten su visión De cómo están ellos Viviendo su vida Como arquitectos y arquitecta Cómo de alguna forma También nos ven a Estepe y Barno Y cómo ellos mismos Estos criterios De eficiencia y productividad Los han ido aplicando En su día a día Como estudio de arquitectura Adelante Un aplauso para ellos Hola, ¿qué tal? A ver, ¿bien? ¿Sí? A ver, bueno Para quien no me conozca O para quien me quiera conocer Un poquito mejor Soy Eva Chacón Vengo de Granada Fui y sigo siendo Una niña soñadora Muy curiosa Y algo rebelde Nací, como he dicho En Granada En la calle Primavera Hace 41 años Y en 1978 Y hoy 41 años después Formo parte de Bonsai Arquitectos Estudio especializado En construcción sostenible Arquitectura orgánica Y materiales naturales Como la madera Bueno, ¿cómo conocí a Lorenzo Illañesca? La verdad es que Tenemos un recorrido ya Tenemos ya cierta perspectiva Los conozco justo En un momento de inflexión Cuando cuentan ellos su historia Los conozco en mayo-junio de 2009 Si no me equivoco Corregidme si me equivoco Cuando llegan a Granada A hacer una entrevista A Elisa Valero En ese momento Yo estoy desarrollando Mi tesis doctoral Y Elisa es mi directora Y como ya me conocía bien Y sabía lo mucho que me gusta Presumir de ciudad Y hacer de Cicerone Pues me invitó A que una de las tardes Que ellos estaban en Granada Pues les enseñara la ciudad Y ese fue el origen De nuestra amistad en realidad Entonces acababan de lanzar el blog Habían publicado las primeras entradas Y estaban como preparando material Para los meses siguientes Con una ilusión Yo recuerdo muy viva Esa chispa Esa energía tan bonita Que tenían respecto A su proyecto Y a su momento de reinvención Que estaban viviendo entonces Y bueno Hemos vivido muchas cosas juntos A pesar de la enorme distancia Los dos vivimos Tanto Bonsai Como este pie de Barno Estamos en periferia Y bueno Hemos vivido varios puntos de inflexión Muy unidos Concretamente En 2014 Cuando después de mi etapa académica Refundamos un estudio Que tenía 50 años de historia Lo refundamos como Bonsai Y decidimos Pues cambiar el foco Para atraer otro tipo de trabajos Pues ahí Contratamos una mentoría De este pie de Barno Para identidad digital Ellos nos ayudaron mucho Nosotros creíamos Que teníamos las ideas muy claras De qué tipo de arquitectura Queríamos hacer Pero claro Ahí redescubrimos O descubrimos El poder de la De generar una marca Muy conectada Con tu Con quien eres No con tu identidad Fachada Sino con tu identidad real Como personas Y como empresa Y fue un proceso Súper bonito Bueno Cinco años después Esto va de punto inflexión En punto inflexión Pues eso En Bonsai Nos estamos Ya hiper especializando Entonces se demuestra Que este camino De la especialización Pues Te puede llevar A realmente A lugares Insospechados Y por eso Tengo mucho que agradecerles Porque esos Este trabajo Que hicimos hace cinco años Realmente Está dando sus frutos Y en cuanto Bueno A la pregunta principal Que es ¿Cómo veo yo El tema de la productividad? En realidad Ojeando Leyéndome el libro A ver Con el trabajo Que han hecho tan bueno De síntesis Leeros el libro Ahí está todo Pero es cierto Pero es cierto Que quizás Lo que puedo aportar Es un punto de vista Más personal Más Desde la esencia De lo que hay Detrás De detrás De detrás De los porques Que hay detrás De todo Y es cierto Que esa búsqueda Del autoconocimiento De la identidad Tiene mucho que ver Con la productividad Mucho más De lo que En un principio Uno pueda sospechar Porque Porque claro Para mí Una de las primeras claves Sería ese Sapereaude Sapereaude Yo cuando era pequeña Bueno Yo siempre tenía Un padre geek De la tecnología Y todos los cacharros Que él iba Abandonando Los heredaba yo Entonces En la época De cuando estaba En el instituto Yo sé Catorce Quince años Heredé Un Dimo No sé si Algunos Era el Dimo Este de las etiquetas Y me dedicaba A todas las palabras Así que me resultaban Atractivas Las frases Las materializaba Con el Dimo Y las pegaba Por el cuarto Por las carpetas Y una de las frases Clave que tenía En mi escritorio Era Sapereaude Me la habían dicho En filosofía Y me parecía Como muy misteriosa Esa afirmación Bueno pues Realmente No ha sido Hasta décadas Después que he descubierto El poder que tiene El Sapereaude Porque realmente Cuando sabes Quién él es Pues sabes Qué quieres Qué no quieres A lo mejor No tienes una idea O no es necesario Tener una idea Súper precisa De quién quieres ser Porque es más bonito Dejarte un poco Guiar por la vida Pero cuando te conoces Sí que sabes Lo que no quieres Y eso es una guía Muy importante También ellos Desde su blog De Aiki Han aportado mucho En este sentido Yo soy seguidora Absoluta He aprendido muchísimo De Lorenzi Añezca También en esto Y entonces Partiendo de este punto Pues lo siguiente Para mí El siguiente punto esencial Es la siguiente escala Que es la visión Colectiva O sea dentro de un equipo De un estudio de arquitectura De una empresa De una startup Lo que sea Que cada uno Digamos Está trabajando Para mí Uno de los motores De la productividad Es el haber construido Una visión colectiva O haberla creado A lo mejor Como iniciadores De una empresa Pero haberla sabido Compartir Y ser capaces De redefinirla Y reconstruirla Con las protecciones Del equipo O sea Yo lo que tengo Comprobado Es que cuando consigues Implicar A los colaboradores A distintas escalas En la construcción De esa idea De hacia dónde va La empresa De qué tipo De cambio En el mundo Quiero hacer Nosotros que estamos Con sostenibilidad Pues imagináis Tenemos argumentos De sobra Entonces eso genera Una unión Y una energía Que luego Es fácil Que hilar Y que dé sentido A un plan trimestral O anual Entonces para mí Esa visión De compartida Tiene que dar sentido Desde el gran plan Hasta cada mini tarea Que uno tiene que Tachar en el día Y el tercer punto Sería El foco Esto bueno Ya para mí Y el tercer punto Esencial Es el foco Yo estoy harta De oír Que las mujeres Somos estupendas Porque sabemos Hacer muchas cosas A la vez Bueno Sabremos o no Pero no me da la gana De hacer muchas cosas A la vez Porque es una pérdida De energía Y un agobio O sea Yo quiero ir haciendo One thing after another Y es como realmente Uno consigue disfrutar De Porque nuestro trabajo Es como súper Vocacional Nos gusta disfrutar De lo que hacemos Y ese Ir cosa por cosa Para mí sería Otro de los elementos Clave Y una manera también De conseguir que Esa energía Tanto individual Como colectiva Conseguir Entonces bueno ¿Qué recomiendo? Pues todo tipo de actividad Que ayude A tener un buen nivel De energía Por un lado Y a ejercitar Ese foco Que no es tan fácil Es muy fácil de decir Pero bueno Es como algo Que hay que ir practicando Como bien sabremos Sabemos todos Pero es mucho más importante De lo que parece Porque te permite luego Pues como sentir Esas pequeñas satisfacciones De ir obteniendo resultados Entonces bueno Pues tanto el just do it Como el just don't do it Porque a veces Es igual de importante Saber qué tienes que hacer Como saber qué tienes que dejar de hacer Pero bueno Una actitud proactiva Hacia este tema del foco Y bueno Vamos a escuchar a Pacho Que seguro que tiene mucho que aportar Estou deseando oírlo Bueno, nada Muchas gracias Muchas gracias a Eva Y muchas gracias a Lorenzo A la Cinesca A la Fundación Arquia Gerardo Tanto de volverte a ver Y a la Roca Gallery Pues Lo urgente y lo importante Es uno de los asuntos Que más tratan En todos los asuntos En todos los asuntos Relacionados con la productividad Lo urgente es lo que se puede dejar Lo que puede esperar Lo importante es lo que no se puede perder Y lo importante hoy Es estar aquí ¿No? Es muy importante acompañar a Cinesca y a Lorenzo En la presentación de este magnífico libro que han hecho Y de presentarlo en este incomparable marco Pues Me decía que contara un poco Que contáramos un poco Primero de nuestra vida Yo pienso que la mía por lo menos No es demasiado interesante Pero usando también Cosas aprendidas en el largo trayecto Con Esteban y Barno Es que el currículum hoy en día No es lo que has hecho Sino lo que estás haciendo Entonces prefiero Ir contando un poco Lo que estamos haciendo Aunque hago una pequeña historia De cómo De cómo Ha sido nuestra relación Y la influencia en la En la forma de trabajar Pues Tanto a Cinesca como a Lorenzo Los encontré por las redes Allí en el final de la década pasada Y Después ya por fin Los desvirtualicé En Desvirtualizamos En un congreso que Organizaron en San Sebastián El año 2011 El famoso X ciudad Yo venía en aquella época En mi anterior vida De organizar Un congreso Por lo menos un congreso Dentro del congreso Para el Consejo Superior Que había sido En Valencia Y tocábamos bastantes temas Similares ¿No? Y hizo de Maestro de ceremonias Nada más y nada menos Que Andrés Perea Nos presentó Y entonces Casi todos los que estamos aquí Todos los que Desde que nos conocimos ahí Empezamos ya A colaborar En En muchísimas cosas Empezamos ya A lo que creo que es Lo principal de su labor Las dos Cuestiones que más Resalto Que son Enseñar a compartir Y a generar redes ¿No? O sea Allí mismo empezaron A Empezamos a formar Redes Redes personales Redes profesionales Que no Diferenció demasiado ¿No? Bueno Bueno el flechazo Fue inmediato Y empezamos a colaborar Y se convirtieron De una manera en otra En mis personal trainers Digitales ¿No? Y empezamos a Encontramos una buena forma De trabajar Que os la aconsejo Para Que yo me Escribía sobre De dónde venía Lo que quería Lo que había hecho Pero sobre todo Lo que quería hacer Se lo mandaba A Lorenzo Lorenzo Hacía los feedbacks Yo seguía divagando Me seguía Digamos Causando así un poco En los dos asuntos Que son claves En lo que ellos Hacen ¿No? Que era Uno era lo de la identidad Digital Y en otro La productividad Entonces En aquel momento Yo también estaba En un momento de tránsito Como igual que tú O sea que En un momento de transición Me da cuenta Que no el mundo Estaba cambiando El mundo había cambiado ya Ya No servían las instituciones Que teníamos No servía La forma de enfocar La profesión de arquitecto Ya no servía Y había No había que cambiarlo Había que adaptarse A los cambios Que se estaban produciendo Yo había desarrollado Una labor intensa Como arquitecto Diamémosle Como arquitecto convencional Desde todos los puntos de vista Había hecho Arquitectura Urbanismo Rehabilitación Había tenido Alguna cuestión También institucional Había sido Muy agitador Arquitectónico No sé cómo llamarlo Había sido Lo que yo llamaba Promotor indie O sea que Como en las casas de discos Como le pasó A lo de Michael Field Pues decía Como los promotores No hacían lo que yo hacía Pues me metí A promocionarlo yo mismo Pero veía que había cambiado O sea que la cosa Ya era mucho más global Que teníamos que salirnos Del mundo Ese endogámico De los arquitectos Debíamos De conectar Con otros profesionales Que actuaban en el mismo sitio Y sobre todo Debíamos conectar Con las personas Con los ciudadanos Y teníamos que actuar De otra manera También teníamos que salir De nuestras aldeitas De nuestros pequeños pueblos Y teníamos que trabajar De una forma En red Y me vino De verlas Encontrarlos Y a partir de ahí Yo decía La identidad Que no La identidad hay una Es evidente No hay una identidad digital Y una identidad física Son dos partes de lo mismo Una Solamente Una identidad digital Que no es real Que es falsa Vamos Que no está acompañada De la realidad No sirve Y después Todo lo que tú Tienes que aportar cosas Y tienes que ser Y lo importante Son los contenidos Otra de las frases famosas Que escuchamos Hay por cierto Antes de que se me olvide Hoy se está presentando Un libro Muy interesante Pero yo le digo ya A la editorial Catarata Que además De todos los libros Que pueden tener ellos Preparados Que simplemente Con recopilar Todos los correos Que yo me presto A donarlos Que me mandaba De aquella época Se puede hacer Un gran libro Sobre identidad digital Y sobre productividad Bueno Retomando El tema De la identidad Pues si no tienes Algo que aportar Si no tienes contenidos Pues era lo que se llamaba Un homeless digital Que estás perdido Por las redes Bueno pues Digamos que en esta labor De colaboración Que iban colaborando Yo ya iba ejerciendo La profesión de otra manera Y entonces Hay consecuencias inmediatas Hicimos una de las primeras Experiencias Que tuvimos Fue No sé si alguien Lo recuerda aquí Fue una Que se llamaba Una experiencia Era la anécdota Que se llamó así Fue una cosa A raíz del terremoto De Lorca Hubo un concurso Un concurso De los antiguos Que organizó El Consejo Superior Y nosotros Y yo Me parecía un poco No estaba de acuerdo Con lo que planteaban En el Consejo Superior Y lo tuiteé Y empecé a decir Lo que había que hacer Y tal Y entonces me contestó Una chica de Bilbao Que había conocido En X ciudad Que era Marina En Bilbo Después apareció uno Que se llamaba La Periferia Después apareció Doménico Todos estos nombres A los que están muy metidos En este mundo Os suenan Margot Baun Y tal Bueno todos esos Formamos Se llamó la anécdota Porque fue una anécdota Y llegamos a presentarnos Al concurso Con gente Hasta desde Chile Que formamos Como varios Círculos Todavía no habían nacido Los de otro Algún partido Que después Cogió lo de los círculos Pero ahí Eran los círculos Los que Los que simplemente Daban a los likes Los que daban información Los que analizaban Bueno Fue una experiencia En redes Que aportó Yo creo que Unas ideas bastante buenas A solucionar Unos problemas muy graves Que tenían las personas Y que no habría Se habría producido Nunca Sin todas las cuestiones De identidad digital Y de lo que salió En aquel Congreso Seguimos trabajando Y De ahí Pasamos A formar Una Estoy con lo de que El currículum Es lo que estás haciendo A formar Ya como Fue el primer colectivo En red Que ya no era solo De arquitectos Que es lo que Se llamó Fuctura Que bueno Se llamó y se llama Que somos Una serie de La mayoría Somos arquitectos Pero Hay también otros profesionales Y que nos dediquemos Sobre todo A actuar Sobre lo que Ya existe Y siempre De una manera Por supuesto Multidisciplinar Pero muy en contacto Con las personas A las que van dirigidas Los trabajos que hacemos En todos esos trabajos También Aniesca Lorenzo Y sus colaboradoras Han intervenido Y nos han ayudado Y probablemente No se podrían hacer Y no se están haciendo Si no lo habrían hecho Después El grupo Fue Aunque Fue creciendo Empresarialmente Y llegamos A Fuctura Adquirimos una sociedad Que en aquel momento Era de los colegios De arquitectos Que era arquitecta Que estaba Era como del otro mundo Que decía ¿Qué tiene Que Que hacéis con esto Y bueno Pensamos que era interesante Porque estamos En el inicio De todos los procesos La empresa esa También Pues la reflotamos Y ahora es una empresa Un poco de referencia En el Que conserva Los valores Que tiene Fuctura Y que lo trata De aplicar En todos los sitios Y donde vuelve A tener mucha importancia Toda la cuestión Digital Y toda la cuestión De la productividad Que introduce Un valor nuevo Que es La productividad Colectiva No solamente La productividad Individual Y la O sea Que la Que es muy importante También O sea Que trabajar en grupo No perder el tiempo En reuniones No perder el tiempo En los nuevos conceptos Estos Sobre todo De compartir De saber trabajar En cada contexto Trabajar de una determinada manera Trabajar sin interrupciones Trabajar Nosotros ya no enviamos cosas Compartimos Trabajamos Y en toda esa labor En todas las empresas Que estoy nombrando Siempre nos han acompañado O sea Mis personal trainers Que hablaba antes Ahora somos unos personal trainers Colectivos Y así puedo Seguir contando Muchas más experiencias Que hemos tenido Y de las que Vamos a tener Yo pienso Que la productividad Y la eficiencia Es muy importante Pero es muy importante Para saber vivir No en los términos Llamamos No sé cómo llamarlo Capitalistas En los términos De productividad Para producir más Sino También para producir más felicidad Y para producir más bienestar Entonces Es muy importante Para poder desarrollar Nuestra profesión O cualquier profesión El saber El tener todos Todos estos Conceptos Que se desarrollan En este libro Que aconsejo a todo el mundo Que lean En estos libros En toda la historia Del GTD Del getting Thing Dumb ¿No? Se lo he dicho bien Son muy importantes Las herramientas Que las hemos ido Conociendo las herramientas Que usamos Las herramientas digitales Fundamentales O sea Yo ya convivo totalmente Aparte de que todo Lo tenemos compartido En la nube En Drive Voy Y Es muy importante Pues no sé Asana Tutledo Todas las herramientas Que se utiliza Pero es mucho más importante La actitud La actitud Hacia la Hacia la Y que todo lo que Nosotros hacemos Pues sirva para Para producir Pues Pues ese bienestar Para producir Mejores ciudades Y más cosas Me dicen Que me estoy enrollando Demasiado Lo siento No he sido productivo Pero bueno Aconsejo que Se lea este libro Y enhorabuena A los escritores ¿Alguien del público Alguna preguntita? Seguro que si no Vale por ahí Enrique A ver Yo como soy de la periferia Como tú Te quería preguntar Si estas estrategias Que has tenido en cuenta En esos puntos de inflexión Si piensas que son Extrapolables A otros estudios De arquitectura O han funcionado Para vosotros Porque son Completamente personalizadas Al caso concreto De vuestro estudio A ver Lo que yo quería transmitir Precisamente Es que lo que hay Detrás de toda Estrategia de productividad Y de planificación Y de eficiencia Lo que hay Es Realmente Que quieres Conseguir con tu empresa Y eso debe nacer De tu identidad Entonces Claro Evidentemente Digamos que la solución Que sirva Para una empresa No va a servir Para la vecina Para mí no Para mí realmente Tiene que haber Una personalización absoluta Y Puede haber una metodología Por supuesto Una metodología Para trabajar Y para indagar Hacia dónde quieres ir Y por tanto Qué plan Debes concretar Y por tanto Cómo lo debes Subdividir En proyectos Tareas Etcétera Pero lo que Primero tienes que averiguar Es qué quieres ser Dónde quieres ir Qué tipo de trabajo Qué tipo de estilo de vida Quieres defender Porque tú construyes tu empresa A la medida De cómo ves el mundo Y cómo ves tu existencia En ese mundo Entonces Primero está esa coherencia Y después Entonces claro Evidentemente sí La respuesta es Hay que personalizar Absolutamente sí Para mí Había otra preguntita por ahí Susana Muy bien La mía es para Pacho Has empezado hablando Sobre la diferencia Entre lo urgente Y lo importante ¿Me puedes contar? Si me he quedado ahí Como que no me quedaba bien Urge esperar Urge esperar O sea Es verdad es que diferenciar Todos los días En la actividad normal Nos llama Todo el mundo Que todo es muy urgente Y todo Y saber diferenciar un poco Qué es lo importante Y lo importante Pues bueno Pues en este caso Hoy era estar aquí Estar aquí Y mañana será pues que Hagamos las cosas que hacemos Pues un poco mejor Y que Sepamos esperar Muy bien Bueno Un super aplauso para ellos Aplausos 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 Aplausos